Bueno, tenemos una invitada muy especial en este plató de Sintonía San Pedro y es que nos encanta el arte, las artistas que son bueno realmente ya de renombre reconocida ya sabemos que en el extranjero siempre tiene un fama a todas las cosas que es el arte que aquí en España pero aquí también tenemos buenos artistas y ella está aquí en España que le encanta es una enamorada de España, de Marbella, se trata de Elena de Arte que es un hombre artístico porque ella pinta y también es diseñadora de joyas, como estas cosas tan bonitas que yo llevo y ella misma también luce, pero vamos a hablar hoy sobre todo del arte en la pintura porque bueno pues ya hemos anunciado que vamos a tener el día 12 que ya lo vamos a ver esta exposición tan bonita con varios artistas y ella va a exponer yo tengo aquí un libro de Elena, bueno bienvenida al plató Elena, bienvenida muchas gracias que yo me pongo a chalá, chalá Elena de verdad que estoy muy contenta que hayas venido que conozca nuestros estudios y que bueno me traigas pues cosas bonitas tuyas de tus trabajos ¿no? ¿cuánto tiempo llevas tú pintando? ¿cuánto tiempo hace que te dedicas al arte? bueno desde 19 años de edad muy jovencita, aunque sigue siendo muy joven pero con 19 años pues es una niña casi prácticamente ¿y cómo que te dio por pintar? ¿qué es lo que tu familia pinta? ¿qué te motivó a ti a decirme a pintar? mi familia nada, nada, en mi familia nada artista pero yo me fui muy muy joven a vivir en Alemania y conocí muchos artistas y como era muy joven y me fui a Academia de Arte, las Bellas Artes de Düsseldorf y fue una gran alumna de Jorge y Mendoza que ahora Dios lo bendiga está muerto es profesor y uno de los grandes impresionistas alemán de todos los tiempos bueno fíjate, o sea que está muy preparada en lo que este campo ¿no? que es toda esa energía con la pintura con el diseño y es muy bonito, yo decía que por ejemplo aquí ¿cómo ves el arte en España? tú que has viajado, has visitado tantas cosas ¿es más difícil quizá que en el extranjero? no promocionar las obras, los cuadros no, al contrario, para mí que vengo de Sudamérica, Europa es la fuente del arte ¿cómo me alegra? me alegra mucho que digas eso, de verdad es que aquí pensamos sobre todo en Marbella que todo el mundo piensa que Marbella solamente es discoteca y fiesta y discoteca y fiesta pero que hay muchas otras cosas, me alegra mucho que lo diga que se hacen aquí muchas cosas relacionadas con el arte hay exposiciones como la del día 12 y muchas cosas que se hacen bonitas imagínate de aquí salieron los grandes nombres del mundo del arte como Salvador Dalí, Picasso, Van Gogh están todos aquí y no para allá, es la raíz de la arte, estamos dentro de la raíz tenemos que ir por esa raíz para que crezca otra vez, tal vez está un poco dormida en termos artísticos en Marbella pero por mi experiencia estuve en muchas exposiciones, conocí muchos artistas maravillosos de aquí y aquí y bueno pues vamos a hablar un poquito de tu arte porque quiero conocerte más como artista, Elena y cómo definirías tú tu arte, yo voy pasando páginas para que se vayan viendo cómo definirías tu arte, cómo lo defines, qué tipo de arte es el que tú utilizas bueno, yo hago trabajo con cubismo, abstrato, realismo, depende del momento, no sé yo defino mi arte como sentimientos que vienen y lo pongo para afuera, no? como todos los otros artistas yo voy pasando este por ejemplo, qué bonito, es como el mundo, no? esto sí, esto se puede decir que ya en este momento sentí el universo es el universo en sí, no? y también me gustan mucho los coloridos, no? que también por ejemplo vemos aquí esta fotografía que tienes en tu álbum que es mucho colorido, no? también representa mucho dice que el artista representa cómo es él, no? se ve en sus obras, no? y tal vez, no? estos cuadros llenos de aunque también dice que se cambia de faceta, cuando tú comenzaste a pintar Elena, comenzaste con un tipo de pintura y ahora has evolucionado y utilizas otra o siempre has tenido la misma línea? no, yo siempre he tenido la misma línea, mi profesor era uno de los mayores impresionistas como ya he explicado, pero yo mismo he encontrado mi camino, que es muy importante un artista que encuentre su camino y no sea un copiador de nadie esta es como, como se llama esto? la finger up truck, que se llama en alemán, como un digital como se llama? la huella, no? tu huella, no? es tu firma, es lo que tú haces, no? sí, y la verdad, a veces hablo la verdad, ni yo mismo sé que hago y has hecho muchas exposiciones Elena? cuantas exposiciones? has hecho muchísimas, no? en Düsseldorf es un libro precioso, enhorabuena he pensado en Düsseldorf, me fui a Bélgica, bueno, ya he viajado bastante lo que me gustaría mucho de exponer es más en España no sé por qué, pero que aquí también hay muchos grandes maestros que están entre ellos bueno, ojalá veamos muchas exposiciones tuyas, lo hagamos aquí en Marbella y que bueno, pues aquí viene gente de todos lados, no? es una ciudad muy comopolita así que pues le da mucha difusión, desde el momento vamos a verla la podemos ver tus obras, alguna expuesta aquí en el Centro Cultural? aquí estoy en el Centro Cultural, en esta exposición soy uno de los artistas, se puede... somos tres artistas un gran pianista, como se llama José Luis Mota, Nieto es un pianista fantástico, me encanta lo conozco su obra, estoy junto con esta artista que conocí en la última entrevista tuya que es un artista también muy, muy en lo suyo, muy exclusiva la escultura, verdad que bonita, me enviaba mucho la atención que era como una cámara de foto, hecha también de la escultura y que la llevaba durante la entrevista, no? es muy bonita también y estar con grandes personas como Freddy Friedrich y su mujer Nelly es para mí también un gran placer, trabajar con personas que saben lo que es la arte pues nos veremos entonces el día 12, que ya pues en esta exposición ya vamos a ver más de cerca tus obras y tenemos también una entrevista pendiente el día 12 para que me definas lo que es por esa... ah, muy bien, muy bien va a ser una sorpresa el día 12, todo el que quiera verlo pues estaremos ahí en el polígono, no? vamos a decir la dirección para el que quiera ir el polígono de la campana, número 2 está directamente en frente al Porsche sí, aquí en la campana, nos damos una cita el día 12 con arte, todo en arte todo arte Elena, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos gracias a ti Elena te deseamos mucha suerte con tus obras muchas gracias y también que no dejes el diseño de joya que lo hace fantástico es muy bonito lo que hace, lo que lleva, vamos a mostrarlo que es todo hecho por ti, son cosas fantásticas realmente te felicitamos Elena muchas gracias Elena, fue un gran placer estar aquí con vosotros gracias a todos